El día de hoy, 21 de febrero del año 2023, corresponde a la vibración 13 llamada Oxlahug en Maya, y la energía guía es X. La vibración 13 es la magia, el poder cambiar, el transmutar, el significado de X es el jaguar, la madre tierra, la mujer, la magia, la dirección es el sur, el elemento es el agua, el cuerpo es el cuerpo emocional, el nahual animal es el jaguar, los lugares energéticos, la selva, los centros ceremoniales, en especial las pirámides escalonadas, y las partes del cuerpo que rige son los músculos y los nervios, los colores energéticos del día son el amarillo y el café, la piedra es el ámbar y el metal o elemento el bronce, X representa las fuerzas creativas del universo, la conmemoración del mundo, es el día de la alta magia, la energía que desarrolla los poderes superiores, intermediario entre lo real y lo irreal, la flexibilidad del felino, la parte femenina, día del jaguar, los cuatro, balam. El día de hoy es un excelente día para decretar cuestiones relacionadas para la energía espiritual, astucia en la vida, el no tener cambios bruscos, para que seamos librados o librar a alguien de cualquier tipo de energía negativa. Recuerda que todos los días digo los decretos correspondientes al día y se recomienda que se repitan siete veces sintiéndolos profundamente. Los decretos del día de hoy son los siguientes. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy transformación amorosa. Yo soy transformación amorosa. Yo soy uno con la magia del universo. Yo soy uno con la magia del universo. Yo soy visión ancestral. Yo soy conocimiento espiritual. Yo soy uno con la magia milagrosa. Yo soy uno con la magia milagrosa. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy transformación amorosa. Yo soy transformación amorosa. Yo soy uno con la magia del universo. Yo soy uno con la magia del universo. Yo soy visión ancestral. Yo soy visión ancestral. Yo soy conocimiento espiritual. Yo soy conocimiento espiritual. Yo soy conocimiento espiritual. Yo soy uno con la magia milagrosa. Yo soy uno con la magia milagrosa. Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy transformación amorosa Yo soy transformación amorosa Yo soy uno con la magia del universo Yo soy uno con la magia del universo Yo soy visión ancestral Yo soy visión ancestral Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy uno con la magia milagrosa Yo soy uno con la magia milagrosa Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy transformación amorosa Yo soy transformación amorosa Yo soy uno con la magia del universo Yo soy uno con la magia del universo Yo soy visión ancestral Yo soy visión ancestral Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy uno con la magia milagrosa Yo soy uno con la magia milagrosa Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy transformación amorosa Yo soy transformación amorosa Yo soy uno con la magia del universo Yo soy uno con la magia del universo Yo soy visión ancestral Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy uno con la magia milagrosa Yo soy uno con la magia milagrosa Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy transformación amorosa Yo soy transformación amorosa Yo soy uno con la magia del universo Yo soy uno con la magia del universo Yo soy visión ancestral Yo soy visión ancestral Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy uno con la magia milagrosa Yo soy uno con la magia milagrosa Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy transformación amorosa Yo soy transformación amorosa Yo soy uno con la magia del universo Yo soy uno con la magia del universo Yo soy visión ancestral Yo soy visión ancestral Yo soy conocimiento espiritual Yo soy conocimiento espiritual Yo soy uno con la magia milagrosa Yo soy uno con la magia milagrosa Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está Música Música Música